Música Hola Federica, ¿no es verdad que usted ya se puso la vacuna? Yo me puse la dos dosis, hace 40 días, o sea que tengo muchos, muchos, muchos anticuerpos Ya resisto, resisto Ah, o sea que ya puede dejar de usar el tapabocas No, 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 aquí lo tengo, hay que ir cruzando, hay que ir cruzando Ah, bueno, cinco tazos, o no, lavarse los más, o no, lavarse los más Sí, un tazos Para que caiga la distancia Sí, un tazos Música 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 Música